De los muchos grupos secretos de la CIA, o sea, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, existe uno bastante interesante y pocas veces mencionado en cualquier medio de comunicación. Y es entendible, pues no hay mucha información existente sobre ellos. Me refiero al SAC, o pronunciado como SAC, un selecto grupo de personas que se encargan de realizar algunas de las misiones más secretas, demandantes y peligrosas en el mundo para cuidar los intereses de los Estados Unidos. Muchas de ellas operaciones negras, que son llamadas así por su secretismo y letalidad. Sí, misiones de este grupo han sido inspiración para películas y videojuegos, pero créeme que la realidad de sus operaciones es mucho más cruda e impactante. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer al SAC, la unidad más secreta y letal de la CIA. La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, es una agencia enorme. En la actualidad cuentan con más de 21.500 empleados distribuidos en muchas tareas, que en su mayoría nada tienen que ver con combate o secretismo, o cosas que consideraríamos muy locas. Pero el Centro de Actividades Especiales de la CIA, conocido hasta el año 2016 como SAD y ahora como SAC, está compuesta por solo unos pocos cientos de personas. Y esto por una muy buena razón. Su principal misión es completar las operaciones negables u operaciones negras. Debes saber que estos hombres están en una línea mucho más delgada que otras fuerzas especiales. Pues sí, el equipo 6 de los SIL y la Fuerza Delta realizan operaciones súper clasificadas. Usualmente son los que ejecutan las misiones, pero en ocasiones el SAC es quien las planea. El lema del SAC es Tertia Optio, que significa tercera opción, ya que la acción encubierta representa la tercera opción dentro del ámbito de la seguridad nacional cuando la diplomacia y la acción militar no son factibles. El SAC puede ser encargado directamente por el presidente o por el Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección del presidente. Como brazo de acción de la CIA, el SAC lleva a cabo misiones de acción directa como incursiones, emboscadas, sabotajes, asesinatos selectivos y guerra no convencional. Muchas veces estas operaciones son fuera de las leyes internacionales y tienen grandes repercusiones para otros países. Así que no debería sorprendernos saber que mucho de lo que hace este grupo ha cambiado el mundo y moldeado las guerras tal y como son hoy día. En 2019, Annie Jacobsen, en su libro Surprise, Killed, Vanish, la historia secreta de los ejércitos paramilitares, operadores y asesinos de la CIA, se refiere al SAC como una rama altamente clasificada de la CIA y la fuerza de operaciones negras más eficaz del mundo y afirma que todos los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial han pedido a la CIA que lleve a cabo sabotajes, subversiones y asesinatos casi siempre bajo acciones directas del SAC. Hay tres niveles de secreto cuando se trata del uso de fuerza militar, encubierto, abierto y clandestino. El SAC de la CIA es la principal unidad de operaciones clandestinas o negras de Estados Unidos. No hay unidad más de élite ni más secreta. Sin embargo, para entender su misión, primero hay que entender estos niveles de secretismo. Dentro del SAC hay dos grupos separados, el SOC, o sea el Grupo de Operaciones Especiales para las Operaciones Tácticas Paramilitares, y el PAG, o sea el Grupo de Acción Política. Veamos cada uno de ellos. El Grupo de Operaciones Especiales SOC es un departamento dentro del SAC responsable de las operaciones clandestinas o encubiertas con las que el gobierno de Estados Unidos no quiere ser asociado abiertamente. Como tal, los miembros de la unidad llamados Oficiales de Operaciones Paramilitares y Oficiales de Habilidades Especializadas no suelen llevar uniforme o identificaciones como cualquier soldado regular. El SOC está considerado como la fuerza de operaciones especiales más secreta dentro de Estados Unidos, con menos de 100 miembros. El grupo suele reclutar personal de unidades de operaciones especiales de Estados Unidos con vasta experiencia. Los oficiales de operaciones del SOC representan la mayoría de los receptores de la Cruz de Inteligencia Distinguida y de la Estrella de Inteligencia durante los conflictos o incidentes que provocaron la participación de la CIA. El Grupo de Acción Política de la CIA, o PAG, es responsable de las actividades encubiertas relacionadas con la influencia política, las operaciones psicológicas, la guerra económica y la ciberguerra. Las unidades tácticas del SAC también pueden llevar a cabo acciones políticas encubiertas mientras están desplegadas en entornos hostiles. Las operaciones encubiertas políticas y de influencia se utilizan para apoyar la política exterior de Estados Unidos. Dado que el apoyo abierto a un elemento de una insurgencia puede ser contraproducente debido a la impresión desfavorable que se tiene de Estados Unidos en muchos países, en estos casos la ayuda encubierta permite a Estados Unidos ayudar sin dañar la reputación de sus beneficiarios, o sea, de los políticos de más alto nivel. Sus misiones implican apoyo financiero a candidatos políticos, la orientación de los medios de comunicación, el apoyo técnico para las relaciones públicas, los esfuerzos para conseguir el voto a la organización política, campañas publicitarias, la asistencia en la observación de las encuestas y otros medios de acción directa. Las decisiones políticas estén influenciadas por agentes, como funcionarios subvertidos del país para que tomen decisiones en su capacidad oficial que favorezcan la política estadounidense. Algunos ejemplos de programas de acción política que ahora se sabe el PAC tuvo participación fueron impedir que el Partido Comunista Italiano ganara las elecciones entre 1948 y finales de la década de 1960, derrocar a los gobiernos de Irán en 1953 y Guatemala en 1954, armar a los rebeldes en Indonesia en 1957 y proporcionar fondos de apoyo a la Federación Sindical Solidaridad tras la imposición de la ley marcial en Polonia después de 1981. Pero debes saber que el SAC en sus dos ramas, el SOC y el PAC, también tiene subramas y se dividen básicamente en cinco, la rama terrestre, la rama marítima, la rama aérea y el departamento de blindados y programas especiales. Y cada una tiene un papel fundamental. Vayamos una por una. Rama terrestre La División Terrestre del SAC, también conocida simplemente como GB por Ground Branch, es responsable de todas las operaciones encubiertas realizadas en tierra. Se les considera expertos en vigilancia, armas pequeñas, CQB, rescate de rehenes y conducción avanzada. Hay varios antiguos miembros de la Fuerza Delta que han pasado a formar parte de la rama terrestre del SAC. Además, hoy en día a la CIA le gusta contratar a jóvenes E6 o E7 de la comunidad de operaciones especiales y ascenderlos a través de las filas de la propia agencia. Los oficiales de la rama terrestre llevan a cabo en gran medida la misma misión que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, la guerra no convencional. En otras palabras, trabajar por, con y a través de las fuerzas locales de un país para completar su misión. Durante la Guerra Mundial contra el Terror, la rama terrestre del SAC actuó ampliamente en Afganistán e Irak. Rama marítima Como el nombre sugiere, la rama marítima del SAC se centra en las operaciones anfibias y como tal tiende a reclutar a exmiembros SIL y a marines de la Fuerza de Reconocimiento como sus operadores. La rama marítima del SAC es responsable de las misiones especializadas que tienen que ver con el agua. Esta rama es la élite de la élite, por lo que naturalmente es experta en embarcaciones, buques, submarinismo y otros sofisticados conocimientos marítimos. Rama aérea La subdivisión aérea del SAC es responsable de las actividades de aviación. Solo los pilotos increíblemente hábiles y expertos en aviación pueden formar parte de ellos. Muchos son reclutados del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, del 160 SOAR, o sea, los Night Stalkers, y de empresas de aviación civil. Estos tienen la misión de volar desde aviones ligeros hasta grandes aviones de transporte. Las funciones de la rama aérea incluyen inserción y extracción en cubierta de personal de la CIA, transporte en cubierto de carga sensible y vigilancia aérea y recopilación de información. Blindados y Programas Especiales El Departamento de Blindaje y Programas Especiales del SAC se encarga del desarrollo, las pruebas y la adquisición en cubierta de nuevos blindajes para personal y vehículos, así como del mantenimiento de los arsenales de municiones y sistemas de armas utilizados por el SOC, casi todos los cuales deben obtenerse de fuentes clandestinas en el extranjero, esto a fin de proporcionar a los operativos del SOC y a sus aprendices extranjeros una negación plausible de acuerdo con las directivas del Congreso Estadounidense. Los miembros de esta rama nunca están en acción directa contra el enemigo, pero son esenciales para que los operadores en combate puedan hacer su trabajo. Los candidatos al SAC proceden principalmente de dos fuentes. La primera de ellas son las Unidades de Operaciones Especiales del Ejército Estadounidense, como el Grupo de Aplicación de Combate CAC del Ejército más conocido como Fuerza Delta, así como el Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial DEPGRU, antes conocido como Equipo 6 de los SEAL. Otros posibles candidatos proceden de antiguos miembros de unidades militares de élite, como las Unidades de Reconocimiento de los Marines, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, los Equipos SEAL de la Marina o de las propias filas de la agencia. No estamos hablando de novatos como a veces las películas lo pintan o un sujeto que encontraron en la calle. El SAC solo recluta gente con habilidades súper desarrolladas que ya han sido probados física y mentalmente, y la gran mayoría de ellos también ya tienen mucha experiencia en el campo de batalla. Como ya dijimos, las designaciones formales de la CIA para estos individuos son Oficiales de Operaciones Paramilitares y Oficiales de Habilidades Especializadas, dependiendo cuál sea su tarea. Los Oficiales de Operaciones Paramilitares suelen asistir al programa de nombre Clandestine Service Trainee, abreviado CST, el cual les capacita como agentes de inteligencia clandestinos y también deben asistir a un curso interno de formación paramilitar. Los Oficiales de Operaciones Paramilitares requieren una licenciatura para ser considerados para el empleo. Muchos tienen títulos avanzados como maestrías o licenciaturas en derecho. Los Oficiales del SAC se entrenan en Camp Peary, Virginia, también conocido como The Farm o La Granja, y en centros de entrenamiento de propiedad privada de todo Estados Unidos, de los cuales no se sabe su ubicación. También varios miembros entrenan a su personal en The Point, Harvey Point, una instalación en las afueras de Hertford, Carolina del Norte. Además de los 18 meses de formación en el programa Clandestine Service Trainee, CST, los Oficiales son entrenados a un alto nivel de competencia en el uso y empleo de armamento moderno, dispositivos explosivos y armas de fuego extranjeras y nacionales, combate cuerpo a cuerpo, conducción de alto rendimiento o táctica, evasión de la aprehensión, guerra cibernética, paracaidismo, hey-ho y hey-lo, escuba de combate, buceo en circuito cerrado, dominio de idiomas extranjeros, operaciones de entrada sobrepticia, o sea, forzar o puentear cerraduras, supervivencia, evasión, resistencia y escape, CERE, entrenamiento de supervivencia extrema y en zonas silvestres, formación médica de combate, comunicaciones tácticas, rastreo, etc, etc, etc. El SAC suele operar en pequeños equipos, normalmente formados por entre 2 y 10 operativos con algunas operaciones llevadas a cabo por un solo oficial, aunque eso es bastante raro. Estos oficiales operan a menudo en lugares remotos detrás de las líneas enemigas para llevar a cabo acciones directas incluyendo incursiones y sabotajes, contrainteligencia, guerra de guerrillas o no convencional, contraterror y misiones de rescate de rehenes, además de poder llevar a cabo espionaje a través de activos Humint, una serie de disciplinas que tienen como objeto la captura de información de inteligencia. Ahora bien, hay dos tipos de oficiales de operaciones paramilitares, los Blue Badgers, o sea, tejones azules, y los Green Badgers, o sea, tejones verdes. Los Blue Badgers son aquellos que son empleados reales de la CIA, que han realizado el mismo proceso de contratación que el resto. Por su lado, los tejones verdes son en realidad contratistas de la CIA, o sea, empleados temporales. Muchos miembros retirados de los Delta y la DEV Group tienen esta distinción. No se sabe si aún siguen usando esta clasificación o si ya ha cambiado a otra. Misiones conocidas del SAC Aunque todas las operaciones en las que participa el SAC son altamente encubiertas, hay algunas misiones donde el secretismo no logró su objetivo. Se filtró información y ahora sabemos que el SAC estuvo involucrado. Es importante recordar que no se conoce la identidad de los actuales oficiales de operaciones paramilitares del SAC. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos puede negar todo conocimiento de su asociación al gobierno en caso de que su identidad se vea comprometida durante una misión. Los oficiales paramilitares del SAC ejecutaron la evacuación clandestina de ciudadanos estadounidenses y personal diplomático en Somalia e Irak durante la guerra del Golfo Pérsico y de Liberia durante periodos de hostilidad. Los oficiales del SAC han operado de forma encubierta desde 1947 en lugares como Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya, Líbano, Irán, Siria, Libia, Irak, El Salvador, Guatemala, Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Chile, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Somalia, Kosovo, Afganistán y Pakistán. Las unidades del SAC derrotaron un grupo extremista en el Kurdistán iraquí antes de la invasión de Irak en 2003 y entraron, equiparon, organizaron y dirigieron a las fuerzas peshmerga kurdas para derrotar al ejército iraquí en el norte de Irak. Sin embargo, desde el atentado del 9-11 el gobierno de Estados Unidos ha recurrido mucho más al SAC porque la lucha contra el terror no suele implicar la lucha contra otros ejércitos. Más bien implica entrar y salir en secreto de países como Irán, Somalia, etcétera, donde el ejército estadounidense no está legalmente autorizado a operar. Los agentes del SAC fueron las primeras fuerzas estadounidenses que se desplegaron en Afganistán en septiembre de 2001. Múltiples equipos de la CIA, formados por una mezcla de oficiales de casos y oficiales paramilitares del SAC, se unieron a diversas fuerzas antitalibanes en todo Afganistán. Su misión consistía en representar al gobierno estadounidense, reunir información sobre grupos extremistas y los talibanes y preparar el camino para los ataques aéreos de los aviones de la coalición y la introducción de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en el país. Los equipos de la CIA procedieron a establecer contacto con los comandantes de la Alianza del Norte, relaciones que fueron la clave para derrocar al régimen talibán en aquel momento. En 2003, agentes del SAC, junto con fuerzas pakistaníes, capturaron a Khalid Sheikh Mohammed, esto en Rawalpindi, Pakistán. Khalid Sheikh fue uno de los artífices del atentado del 9-11. El SAC estuvo involucrado en su interrogatorio y este fue fundamental para la eventual baja de Bin Laden. El 1 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama anunció que Bin Laden había sido abatido en Abbottabad, Pakistán, por un pequeño equipo de estadounidenses que actuaban bajo sus órdenes directas durante una operación de la CIA. La incursión en helicóptero fue ejecutada desde una base de operaciones avanzadas de la CIA en Afganistán por los elementos del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de Estados Unidos asignados a la CIA y operativos paramilitares de la CIA. Así es, el SAC. Yéndonos a misiones más recientes, tenemos la Operación Kayla Mueller. El 26 de octubre de 2019, la Fuerza Delta llevó a cabo una incursión en la provincia siria de Idlib, en la frontera con Turquía, que se saldó con la baja de Abu Bakr al-Baghdadi. La incursión se puso en marcha sobre la base de un esfuerzo de recopilación de inteligencia y reconocimiento de objetivos cercanos del SAC que localizó al líder. Lanzados después de la medianoche hora local, los ocho helicópteros que transportaban a los equipos cruzaron cientos de kilómetros de espacio aéreo controlado por Irak, Turquía y Rusia. La incursión de dos horas culminó con la huida de Bagdadi de las fuerzas estadounidenses hacia un túnel sin salida y la detonación de un chaleco, terminando con su vida y la de sus tres hijos. En la administración Trump, el SAC comenzó a desplegar pequeñas unidades de oficiales paramilitares en todo el mundo para localizar hombres de terror. Miembros destacados. De los pocos miembros que tiene el SAC, son pocos los nombres que se han logrado obtener, pero estos son algunos de ellos. El 25 de octubre de 2003, los oficiales paramilitares Christopher Mueller y William Chief Carlson perdieron la vida mientras realizaban una operación para dar de baja a líderes de alto nivel de un grupo extremista cerca de Shkin, Afganistán. Ambos oficiales fueron honrados con estrellas en el muro conmemorativo de la CIA. Estos oficiales del SAC salvaron la vida de otras personas, incluidos soldados afganos, durante el enfrentamiento con fuerzas extremistas. Larry Super Jew Friedman El 23 de diciembre de 1992, Larry Friedman fue la primera víctima del conflicto en Somalia. Friedman era un antiguo operador de la Fuerza Delta. Fue dado de baja mientras realizaba un reconocimiento especial antes de la entrada de las fuerzas militares estadounidenses en Somalia. Su misión era completamente voluntaria, ya que requería entrar en una zona muy hostil sin ningún tipo de apoyo. Sus acciones proporcionaron a las fuerzas estadounidenses información crucial para planificar su eventual desembarco anfibio. Tyson C. Nick En diciembre de 2012, el sargento mayor Tyson Nick perdió la vida en acción al repeler un ataque enemigo en Yalalabad, Afganistán. Esto mientras intentaba salvar un soldado caído. Tyson tuvo 24 años de servicio en el primer batallón de Rangers, en el 75 regimiento de Rangers y en la Fuerza Delta. En el momento de su baja estaba contratado por la CIA y asignado específicamente al SAC. Muro conmemorativo de la CIA El muro conmemorativo de la CIA se encuentra en la sede en Langley, Virginia. En este se rinde homenaje a los empleados de la CIA que perdieron la vida en acto de servicio. Hay 137 estrellas talladas en la pared de mármol, cada una de las cuales representa a un oficial. Lo que muchos no saben es que la mayoría de ellos eran oficiales del SAC. Debajo de las estrellas se encuentra un libro negro llamado Libro de Honor, el cual está encerrado en una placa de cristal blindado. En el interior de este libro hay estrellas ordenadas por año de fallecimiento y los nombres de 91 empleados que perdieron la vida en servicio de la CIA junto a ellas. Los demás nombres permanecen en secreto. A pesar de que el SAC es la unidad más encubierta de las operaciones especiales de Estados Unidos, se han publicado numerosos libros sobre las hazañas de los oficiales del SAC, como por ejemplo Fit to the Fire, Sea A Covert Operations in Indonesia y Shooting at the Moon, The Story of America's Clandestine War in Laos. Además, algunas películas que tomaron inspiración en miembros del SAC antiguamente conocido como SAC son los siguientes. Jason Bourne, La Noche Más Oscura, La Casa del Octubre Rojo, El Buen Pastor y Juego de Espías.